Bueno, para todos ustedes que están ahí, quiero decirles primero gracias por seguir nuestro programa, por seguir la Trasnoche Paranormal, por escuchar nuestras historias centrales, gracias por estar ahí del otro lado, pero como siempre les digo, pudimos volver con Trasnoche Paranormal gracias al esfuerzo de un montón de gente y de cada uno de los suscriptores o suscriptoras. Somos una radio, Bebana Radio, es una radio totalmente independiente, totalmente autogestionada. No tenemos publicidad privada, no tenemos pauta pública. Somos un medio comunitario, independiente, autogestionado. Y vos sos protagonista con tu suscripción. Escuchar el programa es gratis, te descargas la app de Bebana Radio, buscanos en App Store, en Google Play, Bebana Radio es gratis, la instalás, le das play y tu celu es la radio. Y ahí estamos en vivo. Si no nos podés escuchar en internet de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Argentina, en www.bebana.com, www.bebana.com, lunes a viernes 9 de la noche vivo en nuestra propia radio. También nos podés escuchar en Spotify, nos podés escuchar en YouTube, nos podés escuchar por todos lados. Pero es muy importante que te suscribas. Cuando vos te suscribís a Bebana Radio, nos ayudás un montón. Te vamos a generar una clave. Con esa clave vos vas a poder escuchar el programa en cualquier horario, on demand. Somos como Netflix, pero de la radio, ¿ok? Cuando te suscribís a Bebana Radio, nos ayudás. Recibís la clave, podés escuchar el programa en otro horario. Te podés descargar los programas en MP3 en alta calidad y podés coleccionar para siempre la trasnoche paranormal, ¿entendés? Todo por suscribirte. ¿Cuánto cuesta suscribirse a Bebana Radio? 150 pesos argentinos por mes. 150 mangos por mes. Podés aportar ahora. Es una membresía. En lugar de recibir el diario o una revista, tenés la trasnoche paranormal en vivo para siempre y todas las noches. Te podés suscribir, escuchá bien. Con tarjeta de crédito, de débito, efectivo, con Rappi Pago, con Pago Fácil, si estás en Argentina, claro. Con Mercado Pago también. Si estás en otro país, te podés suscribir con Western Union o con PayPal, ¿ok? Pero suscríbite a Bebana Radio. En Argentina, 150 mangos. Afuera, un dólar y medio. Suscríbite a Bebana Radio y ayudanos. Si estás viendo esto en Facebook, acá abajo, tenés todos los links para suscribirte. Acá abajo, mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Todos los links para suscribirte a Bebana Radio. Si nos estás viendo en YouTube, bueno, acá abajo también tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio. Y como te vengo contando, podés enviarme un WhatsApp las 24 horas al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio. 11-27-84-107-3. Repito, WhatsApp, quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3. Recibo tu WhatsApp en vivo, ¿ok? La otra opción es que hagas una donación bebanera. Escuchen bien, los que vivan en Argentina pueden ir a un Rappi Pago o Pago Fácil y pueden hacer una donación, una recarga bebanera. Estés o no suscripto, ¿ok? Del monto que vos quieras, desde 50 pesos para arriba, del monto que quieras podés hacer una recarga, una donación bebanera. Te voy a decir un código. Con este código vas al Rappi Pago o al Pago Fácil. Le decís al cajero, quiero hacer una recarga, quiero ingresar dinero, ¿ok? Y vos ponés lo que quieras. El número es, anótalo, 63742-514-08. Repito, 63742-514-08. 63742-514-08. Podés hacer un ingreso de dinero a ese código. Ya lo podés hacer mañana, Rappi Pago o Pago Fácil, ¿ok? En la cuenta de WhatsApp de Bebana Radio, en el 112784-1073, tenés un link. Tenés en realidad una foto que te podés descargar y con esa foto la tenés en el teléfono y la hacés una recarga bebanera. Gracias totales a todos por ayudarnos, chicos. Los queremos mucho. Gracias. Cierra la puerta, 5 y 6. Agarra el crucifijo, 7 y 8. No duermas aún, 9 y 10. Nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. Sean ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidas a las 9 de la noche y 40 minutos en esta lluviosa noche de martes 30 de junio del año 2020. Abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico. Desde ahora y hasta las 12 de la noche en vivo, esto es Trasnoche Paranormal. Hoy usamos en Twitter, numeral Trasnoche Paranormal Amigo. Numeral Trasnoche Paranormal Amigo. Saludándolos a todos, Miriam Arcerito, Eliana, hola Alina, Alice, estaba por ahí también, Eliana. Luciana Contreras. Hola Sandrita Mir, numeral Trasnoche Paranormal Amigo. Hola Antonio, hola Cris Cedrón. Hola Miguel Velázquez, saludos locos desde Santa Cruz. Qué frío, ¿no, guacho? Hola Julieta, hola Roxana Mazur. Numeral Trasnoche Paranormal Amigo. Hola Lady Huesos, Lucas Riff. Quiero saber dónde estás vos. Hola Claudio Coronel. Numeral Trasnoche Paranormal Amigo. Reportate. 140 caracteres. Héctor, te estoy escuchando desde... ¿Dónde? Numeral Trasnoche Paranormal Amigo. Si querés salir al aire y hablar conmigo, si querés contarme tu historia paranormal, el Whatsapp es el 11-27-84-107-3. Whatsapp abierto, 11-27-84-107-3. Historias de cementerios, de fantasmas, de apariciones, de amigos invisibles, de ángeles, de vírgenes, de milagros. De globizones, de lloronas, historias de campo, de ruta, tanto camionero que ha transitado y ha visto cosas raras. Quiero escucharte. 11-27-84-107-3. Si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y yo te llamo VIVO, dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-107-3. VIVO, dos puntos. Título de tu historia al 11-27-84-107-3. Si estás escuchando este programa en YouTube, seguí mi canal Héctor Locutor. Seguíme en YouTube Héctor Locutor. Tocá la campana de notificaciones para enterarte de todo. Subo los programas y subo las historias Héctor Locutor. Si querés suscribirte a Evana Radio para apoyarnos, www.vevanaradio.com barra me quiero suscribir. O me envías un WhatsApp en cualquier momento a las 24 horas. Quiero suscribirme, Héctor, al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Un aviso más. Este domingo 5 de julio abro el nuevo curso de locución online. Abierto a todo público. No hace falta que tengas experiencia. Podés cursar. Es online, o sea, cursás desde tu casa. Con la compu o con un teléfono. ¿Te interesa? ¿Querés sumarte a este entrenamiento? Es los domingos. Empezamos este domingo 5. Todos los domingos de 4 a 6 de la tarde. Si te interesa, mandame un WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Quiero que me sigas en Instagram. Si todavía no me seguís, voy a partir de este momento a actualizar. A ver quién me sigue ahora. Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Quiero nuevos seguidores o seguidoras en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. A ver quién me sigue. Arroba Héctor Locutor Ok. Un par de nuevos seguidores que se sumen a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Te repito. Arroba Héctor Locutor Ok. A ver quién se suma a mi Instagram en vivo. ¿Quién es nuevo seguidor o seguidora? Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Estoy en vivo. Hola Luz 77 Foco. Hola John Budnick. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Si no esta noche vas a morir. Así nomás te lo digo. Arroba Héctor Locutor Ok. Franco Petrucci. Bienvenido loco. Estoy en Instagram. Ana Scarpa. Hola Ebe 3.oc. Te sigo amiga. Hola Mili Ortiz 205. Te sigo capa. Arroba Héctor Locutor Ok. Ya empieza el programa. Hola Weather 366. Hola Juan Morena. Hola Luther. Arroba Héctor Locutor Ok. Hola Naut Beruquita. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Si no querés ser visitado esta madrugada. Por espíritus errantes. Que no te van a dejar dormir. Seguime en Instagram. Si querés ser feliz. Seguime en Instagram ahora. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime en Instagram. Si no querés ser perturbado. Esta noche. Por espíritus diabólicos. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime ahora. Como Clau Kunz. Bienvenida Clau. Seguime ahora. Como Luciano. Arroba Héctor Locutor Ok. Como Fileteado Arg. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime ahora. En Instagram. Como Ábalos Daniel. Como Juan. C. J. S. 0 1. Como Juan M. S. I. 85. Seguime ahora. Como Inakiu 22. Arroba Héctor Locutor Ok. Síganme ahora. Seguime ahora. Arroba Héctor Locutor Ok. Si no quieren morir esta noche. Síganme todos en Instagram. Todos y todas. Arroba Héctor Locutor Ok. No es chiste esto. Hay una maldición. Que se activa. A todas aquellas personas que están escuchando mi cuenta de Instagram y que no me siguen. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Si no querés morir. Seguime en Instagram. Hoy hay. Historia. Central. Retro. El nido del diablo. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra historia central retro. Pero hay más. Muchos más. En este programa. Completamente en vivo. Nueve de la noche. Cuarenta y siete minutos. Se reportan. May Martorelli. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a la lluviosa. Buenos Aires en realidad. No a Argentina. En otros lugares no llueve. Es verdad. Es verdad. Bienvenida a la lluviosa. Buenos Aires. Pero de Buenos Aires nos vamos a ir a Tucumán. ¿No? Vamos a otra provincia. Porque tan bellas son las provincias de Argentina que vale la pena visitar todas y cada una. Pero vamos a ir no solamente a visitarlas sino a contar una historia paranormal que tiene que ver con esa hermosa provincia. O sea, una historia paranormal que está reflejada en un blog llamado Tucumán Paranormal. Y cuenta la historia de una pareja que recibe una visita del más allá y que la acción de esa visita sobre sus vidas la cambia para siempre. Viste que existió una serie en algún momento que se llamaba Ghost Whisperer. Sí. Que yo siempre la nombro en la trasnoche paranormal. ¿Por qué? Porque habla de una mujer que tiene el don de la clarividencia o que es medium y que ella se contacta con, más bien, los muertos se contactan con ella para cerrar asuntos que le han quedado pendientes en la tierra o con los vivos. Y esta historia tiene un poco de eso. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros o algún familiar se va y quedó algo inconcluso? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, queda algún elemento en algún lugar donde solamente lo sabe el difunto? ¿Puede darnos a través de alguien un mensaje para que nosotros lo encontremos y así destrabar lo que haya quedado trabado a partir de la partida de este ser querido? Bueno, historias de este tipo, una de esas historias es la que vamos a contar esta noche en la trasnoche paranormal. Pero ya te invito a que si vos tenés una historia de este estilo donde, por ejemplo, te haya visitado un pariente en sueños contándote algún dato importante para que vos puedas resolver una situación. O se te haya presentado o materializado alguien para contarte algo que a vos después te sirvió en tu vida cotidiana para seguir adelante. Contanos al 112784-1073 que en un ratito nada más yo te cuento la historia de esta pareja que recibe una visita paranormal y que le cambia la vida para siempre. Sí señora, 9 de la noche, 50 minutos, él es productor de televisión, periodista, dramaturgo, documentalista y más. Conduce la huella OVNI todos los sábados a la noche acá en Bebana. Y además trae estos temas que nos apasionan a todos, sobre todo para el debate. Hoy un top 5 OVNI, el tema favorito de Jorge Luis Zubdorf. Hola Jorge querido. Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo te sigo, te aviso de eso que estabas amenazando en Instagram. Yo te sigo. Ché, pará, hablando de seguir, ¿vos cambiaste la cuenta de Instagram? Cambié el nombre, cambié el nombre porque el tema es que toda esta semana estuve haciendo vivos y conferencias por el programa que estrené en History. Y como en realidad no tenía nada que ver con OVNIs o temas paranormales, me sugirieron sacar la palabra OVNI para poder hacer esos vivos. Perfecto, pero entonces ahora tu cuenta es distinta o le volvés al nombre. Ahora mi cuenta, no, no, lo dejo así a ver si me la bloquean por estar cambiando nombre todo el tiempo, la voy a dejar así. Perfecto, bueno, entonces ¿cómo te encontramos ahora en Instagram? En Instagram me encuentran como arroba Jorge Luis con doble S oficial, arroba Jorge Luis con doble S oficial. Bien, arroba Jorge Luis con doble S oficial. Los que ya seguían en Turismo OVNI siguen estando igual. Sigue estando, es exactamente, lo único que hice fue cambiarle el nombre a la cuenta, todo lo demás sigue exactamente igual. Y de hecho sumamos a tu amenaza, el que no me sigue va a tener problemas. Perfecto, entonces todo el mundo arroba Jorge Luis con doble S oficial. En Instagram arroba Jorge Luis doble S oficial. Hay que seguirlo a Jorge. ¿Cómo estuvo el sábado el doblete? Fue difícil, fue difícil el doblete para mí, o sea, porque estaba en vivo con varios personajes que aparecían en mi documental que se estrenaba en ese mismo momento en Argentina y en vivo respondiendo también todo lo que iba sucediendo en la huella OVNI y que aparte hubo muchísimos comentarios, entonces no podía parar. Fue impresionante la cantidad de comentarios, de cosas que hubo el sábado, porque aparte hay un grupo de oyentes maravillosos que están totalmente decididos a que el programa dure dos horas. Claro, igual este sábado fue casi de dos horas, ¿no? Casi, casi, estuve en una hora cincuenta. Qué laburo, excelente, excelente. Bueno, así que, ¿y al de tele le fue bien? Era el documental a propósito de la pandemia, ¿no? Exactamente, al de tele le fue muy bien, se estrenó primero en Argentina el sábado, Argentina, Chile y los países del sur, y después en México, Colombia y los países más del norte el domingo. Era un documental sobre la pandemia que se llama Pandemia en Tiempo Real, todavía lo están repitiendo todo el tiempo y está en History Play si alguien lo quiere ver, que es un documental de estos que venía haciendo, que hice todo el año pasado, que son documentales hechos solamente con imágenes de testigos directos. En este caso eran celulares, todo lo que nos está pasando ahora de manera mucho más fuerte que lo que era en otros momentos, y utilizando solo estas imágenes. No hay entrevistas, no hay locuciones, es una construcción de micro historias. Excelente, excelente, bueno, felicitaciones Jorge por las dos cosas, excelente, y hoy sé que trajiste lo que le gusta a la gente, ¿no? El caramelo. Sí, antes de empezar, te recuerdo el Twitter que es arroba jorgeluis, con doble S también, guión bajo 77, y ahí para que me manden las preguntas para la huella ovni, y si quieren que el programa dure dos horas, necesitamos, necesitamos tener muchas preguntas. Bien, entonces, pará. En Twitter, arroba jorgeluis, guión con doble S, guión bajo 77, te pueden empezar a preguntar ahí, en el Instagram, arroba jorgeluis con doble S oficial, por inbox te mandan preguntas, y yo además les agrego el WhatsApp de Bebana, 11-27-84-107-3. Las preguntas que vengan para Jorge, yo se las reenvío después. Si es audio, mejor, así tiene los audios. 11-27-84-107-3, Jorge. Así es. Bueno, cumplido con esto, vamos a nuestro tema de la noche. Sí, señora. Que es un top fight, que hacía mucho que no estábamos haciendo este tipo de cosas. Entonces, armamos algo totalmente discutible y a mi gusto. Tengo que ser totalmente honesto, y lo podemos discutir con todos los que no estén de acuerdo de la mejor manera. Siempre con respeto. Que son los videos que a mí más me impresionan de OVNIs. Elegí cinco, que en realidad van a ser ocho, porque uno comparte tres en la categoría. Los videos grabados de OVNIs que a mí más me han llamado la atención de toda la historia y de todo el mundo. Bien, bueno, entonces es tu top five. Es mi top five. Bien, bien. Bueno, atentos entonces a Twitter. ¿Vas a seguir subiendo? Los voy a empezar a subir ahora. Por favor, recordame con qué hashtag. Tras Noche Paranormal Amigo. Ahí vamos a Twitter. Noche Paranormal Amigo. Y vamos con el video número uno. Bien. El video número uno es un video, esperen un segundo, que lo estamos subiendo en vivo. No lo quería subir antes porque si no yo sabía que había gente que lo iba a ver antes. Entonces vamos directamente con el video que yo lo tengo titulado como Pedro Hernández. Es un video doble que se grabó en la Ciudad de México en el año 2009. Para ser más exacto, en mayo de 2009. Y es un video polémico. ¿Por qué es un video polémico? Porque es una persona que es un vigilante del cielo, o sea, es este grupo de mexicanos que es una red de todo el país que se dedican a grabar constantemente lo que ocurre en los cielos. Y, perdón que voy a cambiar de red porque estoy en una red muy lenta y no me lo estás subiendo. Bueno, y estas personas, estas personas se dedican a grabar el cielo en todo México. Bien. En un momento, de 2009, mayo de 2009, Pedro Hernández estaba grabando una luz que veía cerca de un avión. Empieza a tomar las imágenes del avión para... Siempre que se graban videos es importante tener referencias. Las referencias son, este, si estás, este, si podés tener parte del techo de una casa, tenerlo, si podés tener una planta, tenerlo, si podés tener un avión, tenerlo. Claro, perdóname, esas referencias sirven para evaluar el tamaño en perspectiva, digamos. Exactamente, para evaluar el tamaño, para evaluar movimiento, para darle un contexto. Porque si yo te pongo una luz de un encendedor en medio de la oscuridad y muevo la cámara, vas a decir que esos movimientos son increíbles. Entonces siempre hay que tener referencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro Hernández en ese momento? Y qué pasa con Pedro Hernández cuando toma esa luz, empieza a hacer zoom sobre la luz y la luz empieza a abrir y empieza a sacar luces de los costados. Empiezan a girar, empiezan a bailar, hacen movimientos para un lado, para otro. Es muy, muy impresionante. Pero hay muchos videos así, me dirán. De hecho, mucha gente trata de dar una explicación. Yo no se la he encontrado porque me han dicho que son globos y para mí los globos no hacen ese tipo de movimientos. Claramente no son pájaros por la altura que están y por el tipo de movimientos que también hacen. Pero lo más impresionante es que hay una segunda persona, muy lejos de él, en otra zona de Ciudad de México, que grabó la misma imagen en el mismo momento, pero a estar del otro lado, la imagen que él ve es a contraluz y a esta oscura. Con eso descartamos un montón de cosas. Por ejemplo, un globo que se ve desde una distancia corta. Descartamos muchísimo, muchísimo material. Está re lento esto, pero está a punto de terminar de subir. La cuarentena nos juega en contra con internet constantemente. Fíjate, no te nombré, pero puse trasnoche amigo. Yo tengo el hashtag. A ver, para, voy a actualizar, no importa. Lo vemos por el hashtag. Sí, ya lo veo, lo estoy retuiteando ahora mismo. Ahí está. Retuiteado y lo estoy viendo. Este material que sube Jorge Luis Zubdorf en vivo. Ahí está, lo estoy viendo. Lo estás viendo. Contame, ¿qué opinás? Y se ve un objeto... A ver, no sé si me puede engañar mi propia perspectiva del video, pero imagino que es un objeto grande. Y miré el avión, sí. No, digo, en comparación al avión, es un objeto grande que está suspendido, ¿no? Entiendo que no hace movimientos, que los movimientos que vemos es el tipo que tiene la cámara con zoom. Después vas a ver que empiezas a hacer movimientos. Ajá. Porque empiezas a girar para un lado y para el otro, empiezan a salir luces alrededor. Salieron como luces alrededor, como si fuera una nave nodriza. Bueno, para mí, ese video... Sí, de hecho, yo lo tengo titulado en todos lados como nave nodriza. Ese video está en mi top 5, sin dudas. Ajá. Es fuerte el video, ¿eh? Es fuerte. Lo pueden ver en Twitter, Che. ¿Vamos con el segundo? Sí, para que le cuente a la gente, porque capaz que nos colgamos... Dale. Todo de lo que hablamos tiene soporte visual en vivo. Estamos en vivo, 10 de la noche. Vas a Twitter, podés ver la cuenta de Jorge, arroba jorjeluisws-77, o con el hashtag en la lupa, numeral trasnoche paranormal amigo. Ves todo en tiempo real lo que va subiendo él y lo que comenta la gente. Te escucho, Jorge. Segundo video. Ya lo tenés subido. Ya empezó a funcionar como debía funcionar. Miremoslo primero, a ver si cambiamos la dinámica. Bien. Y lo describimos mientras lo ves. Bueno, pará. Yo lo veo y le agrego lo que veo. Vos dame data. Un cielo de noche, ¿no? Entiendo que esto es de noche o antes del amanecer. Y... Es el atardecer, en realidad. Es el atardecer. Ajá. ¿El video está como en slow motion, puede ser? No, es así. Ah, es así. Bien. Es así. Bien. Este video es... Se ve un atardecer con algunas luces de fondo ya puestas. Pará, que lo voy a buscar porque yo no lo tengo puesto. Y de memoria se ve un atardecer con... Tres, cuatro luces... Sí. ...que parecen ser parte de la luminaria. La luminaria, sí. Están en el cielo. De golpe aparecen luces en el medio de esa luz. Sí. Y empiezan a bajar luces hacia la tierra. Tremendo. También da miedo, ¿eh? Esto ocurrió a principios de la década. Si no me falla la memoria, fue 2003, 2004. En una localidad peruana que se llama Paita. Y fue visto por muchísimas... ¿Ves cómo bajan un montón de luces? Es casi una escalera de luces que van bajando hasta la superficie de Paita. Paita, Perú. Este video es impresionante otra vez por lo mismo. Fue visto por todo el pueblo. Se investigó muchísimo. Se analizó porque es increíble. Y no era la primera vez que sucedía y no fue la última. O sea, en Paita sucedían estas cosas constantemente. El video está, repetimos, en Twitter ya colgado para que lo veas. Retuitees, numeral trasnoche paranormal amigo. Numeral trasnoche paranormal amigo. Siguiente video que ya lo tenés. Es un video que se hizo viral el año pasado. Ahí lo tengo, retuiteo. Ahí va. Dale play y te cuento. Un vuelo. Un avión en vuelo, ¿no? Exactamente. Bien. Se ven las nubes desde arriba del avión. Y un objeto negro que pasa a altísima velocidad por encima de las nubes. Y la cámara lo sigue. Un objeto esférico, ¿no? Pareciera. Es esférico. Yo primero pensé que esto era un fake absoluto. ¿Por qué pensaste que era un fake? Porque está demasiado bien y se ve demasiado y es todo como muy casual, ¿no? Es casi casual. Siempre para buscar un fake lo primero que yo miro es si el video es muy perfecto. Los videos de ovnis usualmente no son perfectos porque son casuales y los encontrás en el momento y hay emoción y hay miedo y hay un montón de elementos que te hacen que la cuestión no sea tan perfecta. Obviamente puede ser. Pero entonces cuando el objeto aparece en mitad de la pantalla, en una toma tranquila o hace todo un paneo y cuando termina de mover la cámara empieza a moverse, el objeto usualmente es omentida. Claro, claro. Porque son movimientos ensayados. Bien, claro. Sí, es como muy perfecto, ¿no? Claro, en este caso igual no es un fake. Ya lo venían viendo al objeto, el piloto del avión, esto es en el cielo de Cali en Colombia, vio al objeto, tomó su celular y lo grabó. Sí, da impresión porque además es un cielo totalmente claro, ¿no? Es un cielo claro, es un piloto, estos siempre son los casos que yo siempre digo que son los que más tenemos que escuchar, que son a los profesionales del cielo, pilotos, astrónomos, astronautas, controladores de radar, la gente que está, que trabaja mirando el cielo, o sea, que si ve algo extraño, algo que nunca ha visto, son los puntos donde más nos tiene que llamar la atención. ¿Puede tener explicación este video? Hay cientos de videos explicativos tratando de dar la explicación. Hay quien dice que es algún tipo de globo, pero la verdad es que nadie ha podido decir definitivamente esto es esto. Claro, claro. Porque también es cierto, lo vemos muy rápido, pero también tenemos que pensar que un avión va a 800 kilómetros por hora, entonces hay que ver también, bueno, igual se mueve, bueno, es que es muy difícil. Es difícil ver si se está moviendo o no, porque al moverse las nubes y el avión, por ahí también está fijo, no lo sabemos. Claro, por ahí le agrega velocidad o sensación de velocidad al movimiento del avión, ¿no? Pero no me digas que no es impresionante. No, no, me asusta, porque para mí va muy rápido encima. Sí, 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 va muy rápido. Bueno, este es el OVNI de Medecín. Bien. Bien. Vamos a ir a un caso del cual hemos hablado alguna vez. Seguimos con América Latina, pero ya vamos a cruzar América Latina. Este lo debería haber subido mientras hablábamos, pero colgué y no lo subí. Así que ahora estoy poniendo Héctor Locutor. Bien. El hashtag trasnoche paranormal amigo. Sí, sí, ya. Y vamos a subir nuestro 1, 2, 3, nuestro cuarto video. ¿Ves? Son 6. Bien. Este video, mientras vas subiendo, te cuento que soy grabado. Quiero contarte que somos tendencia en Argentina. A partir de este momento. Muy bien. Trending Topic Nacional. Este aplauso para ustedes, chicos. Numeral trasnoche paranormal amigo es tendencia. Bien, decías. Impresionante. Este video que estás subiendo, obviamente cuando me acuerdo de subirlos antes, suben al toque. Cuando los subo mientras vamos hablando, tardan en subir. Pero bueno, eso es la ley de Morphy. Este video se grabó en México, también como el primero que vimos, pero se grabó en Campeche. Campeche es la zona del Caribe mexicano, es la parte donde está Golfo de México. Fuerza Aérea Mexicana está controlando el cielo buscando, ¿qué? Aviones ilegales, aviones básicamente que transportan drogas. Entonces, con diferentes tipos de tecnología. Esto está grabando con algo que se llama cámara FLIR, que es una cámara que no ve la banda de colores que nosotros vemos, sino que ve lo que se llama, es una cámara infrarroja, una cámara de calor. De calor. Y se encuentran de golpe con este material que acaba de subir y te pido que actualices para verlo. Estoy en vivo, actualizando, numeral trasnoche paranormal, amigo, lo veo, perfecto, retuiteo en tiempo real. Bien, lo veo, bueno, sí, contame lo que vemos, porque se ve, o sea, si es una cámara térmica, que vemos la temperatura, ¿qué es lo que vemos? Vemos unos objetos que ellos no los veían a simple vista, son objetos que ellos no veían a simple vista, son objetos que por un momento aparece uno, pero llegaron a ser 21 objetos que los venían acompañando y que ellos nunca supieron qué era. De hecho, si escuchas el audio, es muy impresionante escuchar cómo los pilotos se asustan porque no saben qué es lo que los está siguiendo. Claro, genera, a ver si podemos poner el audio en vivo para que lo escuche la gente también, 10 de la noche, 8 minutos, estamos en vivo, vamos a chequear a ver si lo podemos poner con audio también, para que todos los que están ahí puedan escucharlo. ¿Este video me dijiste de cuándo es, Jorge? De 2004, se llama el caso de la Sedena, porque lo entregó, la Sedena es la Secretaría de Defensa de México. Ah, aquí tengo uno, a ver, déjeme checar el de las 9. Y adelante van otros dos. Y son los mismos, ¿eh? Los tenemos adelante, en medio, y a las 8 de nosotros. ¡Ah, cabrón! ¡Póngase los cinturones de seguridad! ¡No me espate! Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la 1, y los demás pues siguen a las 9. ¿O sea que los siguen rodeados? Pues no sé. ¿A qué distancia? Aquí nada me indica el radar. ¡Jóvenes! Hoy es su día de suerte. ¡Jóvenes! No estamos solos. ¿Qué? No estamos solos, ¿eh? ¡Qué cosa tan rara, eh! ¡Nos están rodeando! Oye, ¿quién tienes a la 1? A la 1 lo tengo a 14.8 millas. Sí, Jorge. A la 1 con rumbo 99 y 52 de velocidad. Ah, es el que... Él está siguiendo uno, yo estoy siguiendo al otro. Ok, más. Tiene el radar. Lo tiene el FLIR. Lo estamos viendo en el FLIR. Es un objeto luminoso. Lleva rumbo contrario a nosotros, pero no nos deja. Lleva... Están dos millas atrás de nosotros. No se nos separa, es más. No, no se separa. Este es lo que no detectó el radar en toda su vida. Ahorita lo está haciendo. ¡Qué raro, eh! Risas nerviosas, ¿no? Viste, estamos hablando de pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana que estaban investigando y trabajando con narcotraficantes. O sea, estamos hablando de profesionales, de militares y que estaban preparados para los peores enfrentamientos que podrían tener. O sea, son todos profesionales los que están hablando. Y escuchás el nerviosismo en la voz y te llenás de preguntas. Claro. Claro. Dios mío, Dios mío. Tremendo, ¿eh? No es tremendo ese video. Y ese video, que fue como te decía, en 2004, ellos no vieron las luces cara a cara, sino que las veían a través del radar, a través de esta cámara, pero también el primero apareció en el radar. Hubo muchos debates de qué eran estos objetos. Hubo un debate muy fuerte de cierto grupo de escépticos que decían que en realidad eran unos pozos petroleros de los que están en alta mar, pero los pilotos todo el tiempo dicen que los objetos se mueven, así que no podrían ser pozos petroleros. Segundo, ellos patrullan esta zona todo el tiempo, así que si fuesen pozos petroleros, realmente lo deberían saber perfectamente ellos. Hay quien dice que son rayos globulares, que son un fenómeno muy extraño, que son como unos relámpagos, pero que en realidad se hacen pelota y se pueden mantener un tiempo, pero nunca se han mantenido esta cantidad de tiempo, así que tampoco podrían ser. Desde ningún punto de vista hay una explicación terminada y final de lo que sucede. Y acá yo les sumo, más allá de la discusión de qué es lo que se ve en pantalla, lo que ocurre con los pilotos. Claro, claro. Porque los pilotos grababan ahí todo el tiempo, trabajan en esa zona, son pilotos entrenados, y ellos, como lo escuchás ahí, nunca vieron algo similar. Sí, es impresionante porque en este caso el video además tiene el audio en primera persona, ¿no? Totalmente. Y lo que pasa es, cuando yo vi este video, cuando vi otro video que son, ahora te pasé tres videos por separado, porque eran demasiado largos para poner juntos, cuando yo vi estos tres videos, me acordé de este caso. Los tres videos que vamos a ver a continuación, yo me imagino que la gran mayoría de ustedes los deben haber visto, pero no necesariamente los han visto originales y completos, pero sí la imagen es. En el video de la Armada de Estados Unidos en la zona de la isla de Guadalupe, sobre el Pacífico, que grabaron estos ovnis, el famoso ovni Tic Tac, este ovni blanco, sin ningún tipo de propulsión, según los propios pilotos, que apareció muchísimas veces en esa zona, y estas tres veces se logró grabar en radar. Que otra vez, cuando escuchas el audio, que esta vez es en inglés, la sorpresa de los pilotos es impresionante. Como fueron tres grabaciones, una es de 2004, las otras dos de 2007, para mí son los tres partes del mismo podio de nuestro Top 5 de hoy. Bien. Fijate si ya los tenés ahí para verlos. Los tengo, perfecto. Lo que se ve es el seguimiento en tiempo real de un objeto, ¿verdad? Sí. Bien. Y la forma también me llama la atención. Y escuché el audio otra vez. A ver, para. Para que lo vamos a abrir para poner al aire. Esto es en vivo. Diez y cuarto. Hay uno que no tiene. ¿Tienen audio, Jorge? Deberían tener audio. A ver. ¿Los tenés sin audio? No tienen audio, che. A ver. No, mirá. A ver, ponelo vos. Porque el que... ¿Se escuchan? Para, para que lo ponga de acá. Lo ponga de acá. Le pongo de tu cuenta. A ver, para. ¿Se abre esto? No se escucha nada. Hay una toda la fleet. Hemos visto en la ESA. ¡Oh, Dios mío! Están todos van contra el viento. El viento es 120. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Bueno, tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Sí, se escucha el Mike God al principio, ¿no? Claro, que otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Siempre estamos hablando de... Otra vez son pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ahora, de la Armada de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos, que si alguien decía que los pilotos mexicanos por ahí no podían estar acostumbrados a tecnología, acá estamos hablando de pilotos entrenados en el ejército más poderoso del planeta. Sí, la verdad, para que se asusten, digo, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Y eso es realmente parte de la sorpresa más grande que a mí me ha dado este video, que de hecho es los que más están saliendo ahora en todos lados. Yo les recomiendo ahora que se tomen un minutito, son de un minuto cada uno, para verlos cada uno en separado. Uno se va a ver que el objeto se mueve a una velocidad increíble sobre el mar, se ven las olas debajo, es muy, muy impresionante. Por eso es parte. Ya tenemos ahí los cinco videos más impresionantes que yo he seleccionado el día de hoy, pero tenemos el bonus track también. A ver, bonus track. ¿De qué se trata? ¿Lo tenés ahí ya? Sí, lo estoy viendo. ¿La montaña? ¿Estás vos ahí también? Este video es el que grabé yo. A ver... Este video lo grabé yo en el volcán de México, en el Popocatépetl. Estaba haciendo una entrevista. Y de golpe empiezo a escuchar que la gente grita. Me enojo y digo, silencio, estamos grabando. Y me dicen, hay un ovni en el volcán. Y el ovni pasó por atrás nuestro. Y por atrás de la cámara, y la cámara lo grabó. Ah, bueno. Este video no tiene audio, ¿no? No, lo dejé sin audio porque tengo la versión con audio, que de hecho en mi Instagram está la versión con audio. Pero este tenía un zoom muy interesante sobre el objeto después. Entonces opté por dejarlo así. Bien, sí se ve efectivamente detrás del volcán que pasa el objeto, ¿no? Sí. Y después lo tenés en un zoom bien cerradito que se ve como el objeto pasa. Sí, tremendo. Impresionante, ¿eh? Lo pueden ver en Twitter. Numeral trasnoche paranormal amigo. Numeral trasnoche paranormal amigo. Bueno, este último que te tuvo a vos de protagonista encima, ¿eh? Ahí en primera persona. Este fue en primera persona. Este fue en primera persona. Y es lo que cerramos de esta manera, ¿no? Cerramos con videos que no tienen explicación. Que son ovnis. Podemos intentar en cada uno entender qué es. Pero nadie va a poder darle una explicación definitiva. Porque, bueno, si alguien puede, bienvenido y maravilloso. Pero hasta ahora nadie lo ha logrado. Nadie ha logrado estos videos darle una explicación de qué son. Entonces son ovnis. Lo cual no significa, por lo menos no para nosotros hoy, no significa sinónimo de que sean extraterrestres. Claro. Es sinónimo de que son objetos que no sabemos qué son y que están volando en el cielo. Señoras y señores, es Jorge Luis Zuckdorf en vivo con nosotros a las 10 y 18. ¿Lo siguen? Bueno, primero comentarios. Numeral trasnoche paranormal amigo. Numeral trasnoche paranormal amigo. Arroba Jorge Luis con doble S guión bajo setenta y siete en Twitter. Arroba Jorge Luis con doble S oficial en Instagram. Y obviamente un éxito rotundo para que ya nos preparemos para el sábado. Perfecto. Nos vamos preparando para el sábado. Quiero recibir preguntas. Si quieren un programa de dos horas, tienen que mandarme muchas más preguntas. Y me encantaría tener alguna experiencia de algún oyente que haya visto o haya estado en una situación extraña que tenga que ver con ovnis. Me encantaría conocer una historia en primera persona. Bueno, anímense entonces a escribirle a Jorge o por el WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Jorge, gracias como siempre. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Que tengan una gran semana y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Ahora me quedo respondiendo todas las dudas y planteos que tengan sobre lo que estuvimos viendo. Excelente. Un abrazo, Jorge. Chau, chau. Chau, chau. Estamos en vivo. Diez y veinte de la noche. Noche fuerte. Noche paranormal. Noche paranormal. La noche night es noche paranormal. Son historias reales contadas en primera persona. Adrián, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Te escucho. Bueno, sí, te paso a contar. Te cuento lo que me pasó en mi domicilio. Yo hace quince años aproximadamente que compré la casa donde vivo actualmente. Y hoy por hoy mi hijo más chico tiene siete años. En ese momento tenía tres años cuando le pasó esto. Él en casa me decía, papá, hay un monstruo en la habitación. Hay un monstruo en la habitación. Entonces yo, bueno, pensé que era cosa de chicos o su imaginario. Entonces le decía constantemente que por favor si me podía mostrar dónde era que lo veía. Bueno, en un momento me dice que, me dice, está ahí y me señale, me dice, papá, fíjate, está debajo de la cama. Entonces levanto el acolchado, miro debajo de la cama, le muestro que no hay nada. Bueno, así en varias ocasiones, ¿no? En diferentes etapas del mes, digamos, por así decirlo. En un momento hablo con un compañero de trabajo que estudiaba parapsicología y por otro lado era una especie de, tenía hace dónde, la visión o de evidente, por así decirlo. Y le pregunto a él, este muchacho se llamaba Cristian, le explico a este chico y le digo, mira, me pasa esto, esto. Y me dice, mirá, yo te voy a contar algo. Me dice, vos vivís cerca de un cementerio, me dice él. Le digo, sí, yo sin decirle absolutamente nada. Exacto. Entonces él me dice, vos vivís cerca de un cementerio. Le digo, sí, a media cuadra. Me dice, bueno, mirá, quedate tranquilo que en cierta forma es un errante. Me dice, es un espíritu blanco y de un niño. Quedate tranquilo que lo está cuidando y lo está protegiendo a tu hijo. Me dice, vos perdiste en algún momento algún familiar o alguien que hayas perdido, digamos, chico. Entonces, en cierta forma yo le conté que mi mujer, el primer hijo que estuvimos, que quisimos concebir, digamos, lo perdimos. Y él me decía, mirá, puede ser, me dice, no quita porque no hay edades para esto, ¿sí? Me dice, yo te diría, Messi, que purifiques la casa, que limpies la casa. Bueno, me dio un par de recetas, ¿no es cierto?, que ellos, digamos, suelen usar para hacer estas limpiezas de casas. Amén de esto, yo se lo cuento esto mismo, le cuento a otro compañero de trabajo y me dice, mirá, ¿por qué? Si a vos te gusta tanto la tecnología, ¿por qué no pones a grabar con la misma computadora en tu casa? Está bueno, bien lo que te recomendó, ¿eh? Exacto, a ver si capta algo. Entonces, digamos, me voy al trabajo, yo trabajo en seguridad, bueno, estaba trabajando de noche y me quedo pensando, ¿no? O sea, lo que me ha dicho este compañero de trabajo, ¿por qué no ponía a grabar? Sin él más lejos esa noche, estaba escuchando, en esa época estaba escuchando cuando estabas entre las noches de pop, y alrededor de las 3 de la mañana, no, faltaba poco para que sean las 3 de la mañana, me reclino yo en el auto que estaba trabajando, reclino el asiento y mientras seguía escuchando la radio, digo, no, voy a apagar la radio a ver si puedo recuperar un poco el cansancio, porque estaba cansado, ¿no es cierto?, entonces apago la radio ya y digo, no, a ver, si pongo a grabar y la cámara capta algo, mejor no pongo nada porque por ahí puedo llegar a complicar la situación. ¿Te dio miedo eso? Exactamente, digo, prefiero seguir así, ¿no es cierto?, y bueno, más allá de que yo tengo un perro chiquito adentro de la casa y el perro cada 2x3 advierte que hay algo o ve algo que obviamente nosotros no vemos, pero me reclino en el asiento, como te decía, y esto fue lo más importante o lo más llamativo de lo que me pasó. Escucho en el oído como que me hablan de atrás, yo estaba tapado con una frazada, y en eso escucho que me hablan en el oído y me dicen 3 palabras, me dijeron exactamente, me dijeron, nadie no casa. ¿Cómo? Nadie no casa. Exactamente esas 3 palabras me dijeron. Yo interpreté como que me quisieron decir como que no hay nadie en casa. Yo supongo que no sé si eso por ahí viene conmigo o va conmigo para todos lados, sinceramente, porque en casa, digamos, el único que lo advirtió fue mi hijo y quizás la mascota. Pero te puedo asegurar que esa voz que escuché y encima sentir el viento a la altura del oído, cuando alguien te habla de cerca y te susurra, porque fue un susurro que escuché, obviamente me pegué un susto bárbaro, me bajé del auto, mi compañero todo esto me preguntó qué me pasaba, y bueno, le conté lo que me estaba sucediendo, pero, digamos, hasta el día de hoy no entiendo ni tampoco puedo saber qué fue lo que pasó. Gracias, Adrián, por tu relato. No, por favor, Héctor, gracias. Seguimos en vivo. Estamos con vos en algún rincón de la República Argentina o del mundo. En vivo en el WhatsApp 112784073. 112784073. Victoria, ¿cómo estás? Hola, bien, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, bien, sé que tenés, no una, sino muchas historias. Elegí alguna para romper el hielo hoy. Bueno, una, la que elegí es muy linda porque el mensaje que me dejó fue muy positivo y está bueno compartirlo, me parece. Bueno, ¿cómo la titularías, la historia? La prueba que tuve yo de que la muerte no es el fin, digamos. Ah, me encantó, me encantó. Es muy lindo, realmente muy lindo. Yo personalmente estaba muy triste porque mi abuela había fallecido hace pocos meses de una enfermedad muy fea y estaba muy enojada con todo, con la idea de Dios, con la idea de todo, básicamente. Siempre intenté como rechazar todo esto y escapar a toda esta situación hasta que fue inevitable porque hubo testigos de la situación, fue bastante tangible, entonces no pude negarla, digamos. Sería necia si dijera, no, esto no pasó cuando había gente ahí que estaba comprobando lo que estaba pasando. Sí. Bueno, falleció mi abuela, nos fuimos de vacaciones luego de unos meses como para distender todas las familias a un departamento, esto fue en el año, te habló, 2004. Que recién algunas personas tenían celulares, yo todavía no tenía en mi familia, tampoco, no usábamos celulares. Es como que ahora es re común, pero en esa época todavía no todo el mundo tenía. Y estábamos en un departamento que teníamos una radio, no teníamos teléfono, no teníamos internet, o sea, era un departamento a una cuarta de la playa en Mar del Tuyú, re alejado de todo. Y bueno, cuestiones que no había forma de que yo me enterara por algún medio de algo que pudiera estar sucediendo de manera inmediata, me explico a lo que voy. Bien, perfecto. ¿Estabas aislada? Estaba aislada, no había forma y estaba con mi familia al lado mío, porque aparte como era un monoambiente que era de mis abuelos en esa época, de mis abuelos que todavía viven, no de la abuela esa que había fallecido, por la que yo estaba triste, y bueno, estaba aislada. Resulta que hubo un conocido, una compañera, ni siquiera una amiga mía del colegio, yo había terminado en el 2004 el colegio, y no era mi amiga ni siquiera, la verdad es que no me caía muy bien la chica tampoco, sinceramente, no tenía un vínculo con ella, pero teníamos la libretita esa del viaje egresado con los agendados, los números de las mamás, de los compañeros, o sea, teníamos los números de línea de las casas, bueno, yo tengo 33 años, entonces teníamos de la época la prehistoria, lo que estoy hablando, y bueno, yo tenía el teléfono de la casa de la chica porque tenía esa agendita que me había ido a viajar esa época, y estaba con mi novio de esa época, que también era del mismo colegio, conocí a esta chica, que no voy a decir el nombre, por si me está escuchando, y bueno, nada, él tampoco la soportaba, no éramos amigos. No se la bancaba nadie en la piba. Tampoco había una mala relación. En definitiva, ella tenía un conocido que aparentemente estaba muy enfermo, también de cáncer, mi abuela había fallecido de cáncer. Este chico tenía 19 años en esa época, era muy joven, y también estaba enfermo de cáncer. Mi novio de esa época y yo no sabíamos la situación, ¿no? No nos interesaba tampoco porque no había una relación, no era algo que nos tocara de cerca, estábamos en otra, o sea, imaginate que lo que yo menos estaba pensando en ese momento era en ese chico, ni me acordaba que existía esa persona, y no sabía el nombre, sabía el nombre de Pila, pero no sabía el apellido de este pibe, porque no lo conocía personalmente, jamás lo vi. Y bueno, una noche me voy a dormir, y sueño que golpean la puerta del departamento. Pero cuando me despierto, me despierto en una situación muy vívida, como que no me estaba despertando de un sueño, yo me desperté de verdad, yo me paré sin miedo, lo llamativo es que no tuve miedo, y abrí la puerta del departamento, en la oscuridad, con toda la gente acá, de mis familiares, y mi ex novio de esa época, ahí también, con el hermano, y, o sea, un montón de gente, mi hermano, mi mamá, mi abuela, o sea, todo el mundo, abro la puerta, y se extiende una, todo oscuro, y se extiende una mano, pero una mano desproporcionadamente grande. Era humana, era humana, pero no era ni masculina ni femenina, era como, yo recuerdo que era una mano muy delicada, llamémosle, pero tampoco era femenina, era una mano asexuada, digamos, pero sí humana, y desproporcionadamente grande, ponéle unas cinco veces el tamaño de una mano humana, calculémosle. Pero no me asusté, que eso fue lo llamativo, cuando yo después recuerdo, ¿no?, el sueño. Me da una carta, y yo con total tranquilidad, a medio de la madrugada, agarro la carta, la abro y la leo, y era una carta que decía, no me acuerdo exactamente ahora las palabras exactas, pero la idea era, estoy bien, ya no me duele nada, por favor, decíle a tal, fulana de tal, no voy a decir el nombre, que estoy bien, que acá es muy lindo, o sea, tuvo un mensaje hermoso, y lo firmaba él con nombre y apellido. El apellido no lo sabía. Esta es la prueba que a mí me queda, y a mí me dio tranquilidad, porque mi abuela había fallecido hace unos meses, de que, o sea, a mí misma no me puedo mentir, si yo no sabía el apellido... Claro, si no tenías la información, no podías haberlo soñado como un símbolo. No lo sabía, y aparte, bueno, la cosa es así, yo ahí me despierto por segunda vez, porque cuando yo me despierto por segunda, yo cierro la carta, leo el nombre, y me vuelvo a despertar, y cuando me despierto por segunda vez, me doy cuenta de lo que había soñado, y como me pongo a llorar, y empiezo a despertar a todos, y les cuento esta situación, y me miran y me dicen, pero para un poco, calmate, fue un sueño. Claro. Me trataron como de loca casi, como diciéndome, para, cuando abra el locutorio, a la hora, cuando a las 10 de la mañana abra el locutorio, vamos, me decía mi novio de esa época, tranquilízate, agarramos la libreta, esta que te digo, con los números de línea, llamamos a fulana, que era la chica del colegio, que conocí a este pibe, que para nosotros, la verdad, no le deseábamos ser mal, pero tampoco sabíamos quién era, la llamamos a la chica, le decimos, ¿cómo está fulano? Y vas a ver que nos va a decir que está bien, que no falleció, que no pasó nada, o que está internado, o lo que fuera, pero que no se murió. Hicimos eso, yo me calmé, dije, bueno, debe ser cosa mía, seguramente no se llama así, no tendrá ese apellido, vamos al locutorio a las 10 de la mañana, y mi novio de esa época, que era bastante morocho, se puso pálido, porque cuando atendió a la chica, nos dijo que esa noche, el chico había fallecido a la misma hora, que yo me desperté, y desperté a todos. Dios. Fue tremendo, porque mi ex novio estaba ahí al lado mío, y fue como creer o reventar, ¿viste? Esa situación en que vos decís, no los, no, o sea, sí lo soñé, no lo soñé, sí lo soñé, pero a la vez, estaba ahí, este, alguien que me, me hacía las veces de testigo, me explico. Claro. Entonces yo volví, y volvimos los dos al departamento, y les contamos a mi familia, y todos se quedaron como, bueno, o sea, ya está, ¿qué vamos a decir? El chico falleció, pero lo positivo de esto, es que la carta del chico, tenía ese apellido que yo soñé que tenía, y además la carta era re linda, eso era lo, eso era hermoso, porque la mano que me da la carta, no me asusta, yo no tenía miedo, Claro, andás a ver, digamos, qué representa, a mí la duda más grande, es qué representa esa mano, quién sería ese mensajero, ¿no? No tengo idea, la mano era gigante. Bueno, porque viste que sea la muerte, andás a ver qué entidad representa esa aparición que vos viste. Ni idea, ni idea, yo te digo que ni idea, y tengo mucho miedo de por ahí buscar información, y que no sea fidedigna, o que sea de gente que por ahí, en pos de vender algo, inventa tu historia, o entonces tengo mucho cuidado de por ahí, bueno, creer en, soy muy descreída, es como que creo solamente en lo que puedo comprobar, ¿no? No soy una persona de fe, eso es cierto, yo no soy una persona de fe, pero eso no lo puedo negar, o sea, eso pasó, había gente ahí para comprobarlo, y fue genial porque me dio la tranquilidad de decir, bueno, si este chico está en un lugar donde ya no le duele nada, donde ya está bien, entonces eso quiere decir que mi abuela también, y que todos también en algún momento vamos a ir ahí, exacto, que la muerte, yo ahí dije, bueno, esperá, la muerte no es el fin, hay algo más, quizás es un cambio de plano, quizás es un cambio de estado, quizás es algo que no podemos entender todavía, o que no tenemos como humanos la capacidad de comprender, no sé, pero la cuestión es que me dio la seguridad de que algo hay, no sé qué es, pero hay un lugar donde la gente que por ahí está pasando un mal momento en este momento, en un momento eso se termina, tampoco está bueno alentar a las personas a terminar con su vida. No, no, no hay que suicidarse, claro, pero está bien lo que decís, que hay algo más después de la muerte, que hay algo más. Claro, porque eso tampoco, no sé qué consecuencia tendría eso, porque justamente como todos desconocidos, mejor no hacer nada por decisión propia, dejemos que en manos del universo las cosas, no hay que hacer la mano ahí. Es verdad, gracias por contarlo Victoria, buenísima la historia. Bueno, me alegro que les sirva. Te mando un beso. Un beso. Chau, chau. Chau. Hola Camila, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Te escuchamos. Sí, yo trabajaba en el McDonald's del barrio de San Cristóbal, avenida San Juan. Uy, vivo recerca. Sí, yo también vivo en San Cristóbal. Nada, resulta que había una nena, o sea, salía en cámaras todo, cuando nosotros nos tocaba limpiar a la noche, por ejemplo, salía una nena en la parte del pelotero, por ejemplo, o cuando teníamos que limpiar la bodega, se escuchaba como que había alguien atrás nuestro, o ruidos raros, o en el frigorífico, y solamente una sola vez la pudimos ver en las cámaras, digamos, pero sabemos que hay una nena porque se ve claro, pero no sabemos si murió alguien o si pasó algo. Perdóname porque te estaba interrumpiendo un sonido, te vuelvo a preguntar, ¿esa nena la ven en las cámaras de seguridad o la veían en las cámaras de seguridad? La última vez que la vimos fue en 2016, pero cuando vas a la parte de arriba del local, por ejemplo, a la noche más que nada se escuchan como que corren, o se escuchan susurros, en la parte del baño, o sea, no sabemos qué es, pero suponemos que es la nena. Para la gente que nos está escuchando y que no conoce la ciudad de Buenos Aires, es cerca de San Juan y Jujuy, lo que estás diciendo, en pleno San Cristóbal. Sí, es ahí. O sea, el local todavía existe, hay un supermercado Bea ahí al lado, es ese. Sí, exacto, ahí es. Gracias por contarlo, Camila. No, gracias a vos. Un beso, chau, chau. Chau. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Saludos, muy buenos programas. La noche night. Buenas noches, Bebana. La noche night. Escúchame, Guillermo, yo estoy preocupada, porque ahora el gobierno aconseja. La noche night. El ritual radiofónico, de todas las noches, y desde la medianoche, hasta las 3 de la mañana, el bols paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp, al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Héctor, ¿cómo estás? Héctor, quería hablar sobre lo que estuvo hablando May, de los pitufos, de que, de los 7 pecados capitales, que los pitufos representaban, y que su creador hizo un pacto con el diablo. Justo cuando está hablando de los pitufos, se me pasó por la cabeza el chavo, que si uno presta atención, en el chavo también se representan los 7 pecados capitales, a través de los actores, que obviamente, el elenco del chavo, son un montón de personas, pero, los 7 eran los principales. Que, bueno, que por más de que después haya, por ejemplo, después que haya fallecido Don Ramón, y Kiko se había ido, y todo eso, así todos seguían representando con otros actores, que ponían los 7 pecados capitales. Y, bueno, nada, que Don Ramón es la, la pereza, el chavo la gula, después, bueno, creo que, sí, Doña Florinda la ira, y bueno, los 7 pecados capitales sería. Y que si también, presta a uno atención, que en el chavo, y en sí, en el elenco de hecho espíritu, en sí, en todos los sketch que hace, hay mucha simbología amazónica, y iluminati, satánica también, y todo eso, si uno, si uno presta atención. Así que, que bueno, nada, el chavo también se, habría que estudiarlo, que también, hay mucha, representa los 7 pecados capitales, y también hay cierta simbología satánica, se podría decir. Así que bueno, nada, saludos a todos, muy buena la radio como siempre, y nada, todo el éxito. Mándanos un audio por WhatsApp, al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola Héctor, mientras estaba hablando, el chico recién, el muchacho estaba contando la historia, un chillido hubo, y así, pero pareció voz de mujer, fíjate después en la cinta, nadie, vos no lo escuchaste, así que, por eso me pareció raro que vos no lo notaste. gracias. Gracias. con menos de 10 grados, con menos de 10 grados de temperatura, con lluvia, en este martes 30 de junio, el último día de junio, y ya en minutos vamos a cruzar a Julio, y vos que podés tuitear numeral trasnoche paranormal amigo, numeral trasnoche paranormal amigo. Buenas noches familia Bevanera, quiero compartir con ustedes una experiencia muy interesante que viví. Primero les cuento que soy de Montevideo, y en el año 1988, yo tenía 8 años de edad. Ese verano, nos fuimos con mi mamá y una tía a casa de mi abuela en Salto, Uruguay. Mi abuela vivía en campaña, en un ranchito humilde, precioso, al menos para mí, con 8 años, ir a la casa de mi abuela era toda una aventura, con animales de campo, y un burrito que la abuela tenía para ahí criar. Obviamente tiraba de una pesada cadena, soldada a una pesadísima chapa de metal, que cubría el aljibe, que era un pozo en el piso rodeado de pasto y barro. Mi mamá me tenía prohibido acercarme al aljibe. En una de esas noches de verano, mi abuela me dijo que era temprano, porque era viernes, y que sentía supersticiones. Yo vi como ella le dijo a mi mamá algo al oído. Después de comer, nos acostamos, mi abuela, la tía y mi mamá, todos en el único cuarto que tenía la casa. Mi mamá y yo nos acostamos acostumbrados, mucho más tarde. Nos quedamos despiertos. Como a las tres más o menos sentimos ruidos afuera de la casa. Era la cadena del aljibe. La tapa que sólo el burrito podía tironear para abrir el aljibe. Al ratito empezamos a sentir pasos, como alguien que arrastraba los pies alrededor de la casa. Pasando por las paredes, ramas o arañando del lado de afuera de la casa. También escuchamos llantos. Mi mamá despertó a mi tía y juntas empezaron a orar. Eran evangelistas. Al rato sentimos como todos esos ruidos se alejaban. Actualmente tengo 40 años, y después de escuchar tus programas y leer varios archivos paranormales, me doy cuenta de que lo que salía del aljibe de mi abuela era una llorona que en esa noche rodeaba afuera de la casa, porque adentro estaba yo, un niño de sólo 8 años. Y si no fuera por mi mamá y mi tía orando juntas, con su fe, yo no podría contarles esta experiencia. Mi nombre es Robert, de Montevideo, Uruguay. Gracias Robert. Vos también, ¿eh? Podés mandar tu historia en un audio, al 11-27-84-107-3, por WhatsApp 11-27-84-107-3, o por el Twitter, abrí su nilo, numeral trasnoche paranormal amigo. Numeral trasnoche paranormal amigo. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. con Héctor Rossi y May Martorell. Noche Paranormal. Para la noche de hoy tengo ganas de leerles un relato que está contado en primera persona en un grupo de Facebook de Tucumán Paranormal. Y habla de la noche que marcó la vida de una pareja. Y es un relato en primera persona que dice así. Esta es una pequeña anécdota que les pasó a unos tíos hace algunos años. Ellos vivían en un pueblo cercano a San Salvador de Jujuy. Son una pareja humilde, pero con principios, y no tenían hijos. A mi tío le ofrecieron un buen trabajo en una fábrica en Tucumán, así que, como estaban necesitados de dinero, inmediatamente aceptaron la oferta y se fueron, junto con su esposa, a vivir aquí. Al lado de su trabajo, había una casa grande que le pertenecía al padre del dueño de la fábrica. El señor le dijo a mi tío que se la iba a prestar para que ellos vivieran ahí mientras él estaba trabajando para la fábrica. Aparte de que no conocían la ciudad, entonces, les hizo una excelente oferta. Mi tío era el encargado del turno de la noche. Llegaba hasta las 7 de la mañana a la casa, así que mi tía se la pasaba completamente sola por las noches. Y una de esas noches, mientras mi tía estaba en su cuarto, lista para dormir, empezó a escuchar algunos ruidos. Ella pensó que era su marido, que se había olvidado algo, entonces se levantó, se fue para la cocina, para hablarle, pero claro, ella hablaba y nadie le respondía. Se dio cuenta entonces que la casa estaba sola. Incluso buscó en todos los rincones para ver si algún animal había entrado porque ella había escuchado ruidos claramente, pero nada, absolutamente nada, había entrado a la casa. Entonces, resignada ya de buscar, decidió acostarse nuevamente. A la mañana siguiente, mi tía se levantó, no le dijo nada a mi tío porque no le había parecido demasiado importante. El día transcurrió normal hasta que mi tío nuevamente se fue a trabajar. Y esa noche, mi tía estaba recostada a punto de conciliar el sueño, cuando de pronto, unos minutos más tarde, empezó a escuchar algunas voces, varias, varias voces de personas conversando en voz baja, susurrando. Claro que esto llamó su atención. Y lo que vio mi tía la dejó completamente sorprendida porque había muchas personas, efectivamente, vestidas de negro en el centro del comedor, de su propio comedor. Y en el centro de ese círculo había un ataúd donde parecía que estaban velando a alguien. Mi tía no podía salir de su asombro, no lo podía creer, creía que estaba soñando, no podía estar viendo esa escena en su propia cocina. Pero intrigada por saber quiénes eran esas personas y queriendo saber cómo es que habían entrado ahí al medio de la noche, le pregunta a uno de estos hombres vestidos de negro que estaba con la mirada agacha que por qué estaban ahí. ¿Por qué están acá en mi casa, en mi cocina, en un velatorio? ¿Qué es esto? El hombre la mire y le responde, el patrón nos dijo que aquí hiciéramos la velación. Al decir eso, el señor nuevamente bajó su mirada y empezó a rezar. Mi tía estaba molesta porque pensó que a mi tío se le había olvidado avisarle que habían dado permiso para hacer un velorio en su propia casa. Así que agarró el teléfono e intentó llamarlo a la fábrica pero nadie le contestaba. Lo único que se le ocurrió hacer a mi tía en esos momentos fue unirse a ellos para orar por ese difunto. Se acercó, le pidió permiso a uno de los hombres que estaban de pie frente al ataúd y le dijo puedo rezar junto a ustedes un rosario. El hombre no la miró pero con un movimiento de cabeza asintió. Después de dos horas mi tía comenzó a tener mucho sueño y es por eso que decidió irse a dormir. Se le acercó otra vez al hombre que estaba parado frente al ataúd y le dijo que en unos momentos llegaría mi tío y él estaría ahí por si se les ofrecía algo. El hombre la miró fijamente a los ojos y le habló le hizo una pregunta le dijo ¿me podría hacer un favor? Mi tía le contestó claro que sí. El hombre le dijo que si le podía entregar al dueño de la casa un sobre sacó este sobre del bolsillo de su saco le dijo que era muy importante mi tía lo tomó y le dijo no se preocupe yo lo voy a guardar hasta que llegue mi esposo porque cuando llegue del trabajo yo se lo voy a dar. Inmediatamente mi tía se fue hacia un pasillo que daba a la cocina para dejarlo justo en la mesa al sobre y no olvidar entregárselo cuando volviera el tío del trabajo y cuando regresó lo que encontró la dejó completamente helada. Las personas en la sala ya se habían ido se habían directamente esfumado no estaba ni siquiera el ataúd donde se encontraba el difunto. ¿Qué pasó? ¿Cómo era esto posible? Si solamente se tardó unos segundos en ir a dejar el sobre a la mesa ¿Cómo se habían ido tan rápido? Bueno, mi tía no creía lo que estaba pasando y ya había comprobado que no era un sueño hacía dos horas que estaba despierta rezando con todos ellos en la cocina se fue a la puerta para cerrar con seguro y se fue a su cuarto se encerró estaba muy nerviosa miraba el reloj continuamente esperando que se hagan las 7 de la mañana y el turno de mi tío terminara en la fábrica más tarde cuando su esposo llega a la casa mi tía molesta le cuenta lo que pasó y le reclamaba por qué no le habían avisado que iban a ir esas personas a la casa pero mi tío se quedó pasmado no entendía absolutamente nada le dijo a mi tía que él no sabía nada de eso y que más tarde le iba a hablar a su patrón para preguntarle horas más tarde mis tíos se levantaron e inmediatamente le hablaron al dueño de la casa para preguntarle qué había sido esa escena para preguntarle si él había mandado a las personas a su casa para velar a un difunto pero el dueño los miró se quedó callado bastante impresionado y le dijo no yo no haría algo así sin avisarles y más si su esposa está sola en casa mis tíos ya no entendían nada se quedaron helados ante la respuesta de su patrón y cuando llegó la hora en que mi tío se tenía que ir a trabajar mi tía le recordó de llevarle el sobre al dueño porque el hombre desconocido le había pedido ese grandísimo favor mi tío efectivamente tomó el sobre se lo guardó y se fue a su trabajo cuando llegó a la fábrica pidió hablar con el dueño y cuando estaba frente a él le dijo lo que había pasado le entrega el sobre y cuando el dueño lo abre no lo podía creer estaba envuelto en lágrimas y no podía hablar de la angustia que tenía en ese momento cuando pudo tranquilizarse le dijo a mi tío que ese sobre contenía las escrituras de varias casas que su propio padre fallecido le había dejado pero como el difunto las había guardado nadie sabía dónde estaban lo más impresionante es que dentro de ese sobre también había una carta de su propio padre donde le decía que estaba muy orgulloso de él y le pedía a su hijo que le diera esa casa a mi tía que muy amablemente se portó bien con él solo así podría descansar en paz mi tío se quedó en shock al saber esto y su patrón con lágrimas en los ojos pero feliz de saber que su padre se encontraba ahora en paz les regaló efectivamente esa casa y hasta la fecha de hoy siguen viviendo ahí sin ningún problema y muy en paz en ese momento mi tío decidió no decirle nada a mi tía para no asustarla hasta que pasaron los años y finalmente le pudo contar todo una intervención divina una intervención espiritual que cambió la vida de esta pareja en este caso para bien ¿qué pasa cuando los difuntos nos visitan para darnos mensajes? ¿qué pasa cuando nos visitan para cerrar historias que han quedado inconclusas al momento de su muerte? nos pueden visitar en sueños nos pueden visitar cuando estamos bien despiertos también ¿te pasó a vos alguna vez? 11 27 84 173 11 27 84 173 visitas visitas paranormales ¿las viviste? con historias así no te dormís seguro transnuches paranormales estamos en vivo hola víctor ¿cómo te va? buenas noches víctor ¿cómo va? bien te escuchamos bueno esto me pasó más o menos cuando tenía nueve años falleció un tío de mi viejo bueno fuimos al velorio o sea no era muy cercano mío no lo conocía prácticamente y bueno estábamos en el velatorio con un primo un año más grande que yo nueve y diez años más o menos y bueno éramos chicos y estábamos jugando digamos por los pasillos corriendo riéndonos ¿no? y en un momento viste que las salas velatorias o sea tienen varias salas ¿no? bueno en ese momento estaba solo desde donde estaba el tío de mi viejo entonces entramos en una sala con mi primo y vemos que en el fondo había un cajón ¿no? y nos acercamos los dos de curiosidad digamos y cuando estamos bien al lado del cajón vemos que era el tío de mi viejo en el cajón pero él estaba en otra sala con mi primo nos miramos y salimos corriendo porque nos asustamos habrá pasado ahora no recuerdo pero no mucho tiempo y vemos que en la sala ya había gente cuando nosotros entramos estaba vacía solo en el cajón bueno volvimos a la sala donde nos pasó esto y en el cajón había una mujer o sea que nosotros vimos a otra persona claro o sea al tío de mi viejo lo vimos en ese cajón dios igual que como lo 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 terminaron comprendiendo que sintieron ustedes cual fue el mensaje la verdad que no sé yo pienso que por ahí no sé se enojó el tío de mi viejo porque estábamos jugando no sé algo así tremendo gracias víctor por contarlo un abrazo chau chau estamos en vivo hasta las doce de la noche hola Siana ¿cómo te va? hola Héctor ¿todo bien? ¿vos? bien te escuchamos bien esto me pasó el año pasado un amigo me pidió que cuide su casa y nada la segunda noche que fui fui con un amigo a ver unas películas y bueno nada estaba preparando todo para conectando todo de la compu para poner en el tele y mi amigo es medio espiritual entonces puso unos somerios mientras yo preparaba todo porque me decía como que el aire estaba muy denso y bueno yo era la segunda vez que estaba en la casa como que no había estado mucho tiempo entonces como que lo dejé que haga esas cosas mientras yo preparaba todo cuando está todo listo pongo play a la peli y mi mochila donde había llevado mi computadora y algunos DVD vuela vuela de la silla o sea literal vuela de la silla como un metro como si alguien la hubiera tomado y la arrojó claro yo la dejaba sobre una silla y voló al frente nuestro ajá y fue como nos quedamos como sentados mirándonos como diciendo que acaba de pasar nos miramos por unos segundos quedamos helados él se levantó fue agarró la mochila la puso en la silla y nos quedamos como no volvimos a hablar de nada pasaron unos días sí perdón no no pensé que terminaba y la historia te iba a preguntar si tu amigo te contó si en esa casa había pasado porque nosotros fuimos él me acompañó o sea era otro amigo me acompañó para que yo no esté sola en la casa no ahí me dijo no era bueno te quedas acá o sea te llevo tu casa y nada después juntamos las cosas y me trajo a mi casa porque acá no te vas a quedar sola o sea la cosa es que pasaron dos días y le digo a una de mis amigas che haceme el aguante mirá no me animo a ir sola con lo que pasó no me animo y mi amiga no cree en nada entonces me dice dale que se yo hacemos unas pizzas tomamos algo y nos quedamos haciendo tiempo cocinamos hicimos las pizzas habíamos terminado de comer estábamos con mi nena y estamos haciendo la sobremesa hablando las tres como cotorras y en eso vuela de la bolsa de alimento de la perrita que también estaba cuidando el vaso pero voló voló de la bolsa que estaba como en el holcito y salió expulsado de la bolsa y creo las tres gritamos porque imagínate que estábamos charlando y ver el vaso que salió volando desde el holcito a donde estábamos nosotras y fue como no lo podíamos creer y con mi amiga nos quisimos hacer las valientes entonces no, no, no o sea no te hagas problema debe haber una laucha porque como era el alimento del perro yo bueno puede ser me hice la valiente busqué el escobillo y le empezó a golpear la bolsa porque dije bueno si hay una laucha o sea la tengo que sacar no apareció nada no había absolutamente nada y todavía no sabemos ni podemos explicarnos cómo voló la mochila y cómo voló ese vaso porque la verdad que fue no, no terrible viste que hay bueno hemos escuchado en el programa muchas historias de espíritus que pueden mover objetos obviamente y manifestar que quiere que te vayas o sea que querían en este caso que se vayan ustedes que se fueran mira no sé pero esa noche le dije a mi amiga no nos quedamos acá definitivamente no el tema es que mi amigo que alquila ahí esa casa él es muy religioso y tiene muchos libros de la religión entonces bueno por más que no compartamos la misma religión yo después le dije mira pasó esto con la mochila pasó esto con el vaso de la perrita y él simplemente me miró como diciendo es en serio lo que me estás diciendo y como me ignoró totalmente y yo me quedé re mal porque la verdad es que la pasé muy mal porque no esperaba que me pase algo así y esperaba un poco de su apoyo que me diga che sí a mí me pasó algo pero nunca le di bolilla pero la verdad es que tremendo horrible horrible bueno che gracias nunca más le voy a cuidar la casa gracias no ya tenés una excusa gracias por contarlo de nada beso chau chau esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hablamos mucho de historias por eso te invitamos a mandar la tuya enviar la tuya en un audio once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres por eso te invitamos a escribir en twitter numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo y también hablamos mucho de psicofonías estas grabaciones de eventos del más allá que quedan registradas a veces sin querer en audios y sobre todo en audios de whatsapp algo que usamos todo el tiempo más ahora en cuarentena para estar comunicados con nuestra gente escuchen este audio original de un hombre que le envía a una mujer y que cuando ella lo recibe le hace notar que de fondo este hombre estaba solo de fondo se escucha un lamento se escucha algo extraño suben el volumen soy feliz cumpleaños que la pase lindo que bueno nada un abrazo fuerte te quiero mucho bueno un aullido un sonido que obviamente no estaba ahí él no estaba acompañado de perros ni de lobos no escuchen soy feliz cumpleaños que la pase lindo que bueno un abrazo fuerte te quiero mucho si lo escuchan bien el audio al principio parece un aullido pero después se empieza a notar un grito de mujer que la pase lindo que bueno nada un abrazo fuerte te quiero mucho que es para vos esto que explicación tiene 11 27 84 107 3 whatsapp abierto recibo tu audio ahora 11 27 84 107 3 o podes opinar en twitter numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo escuchen un feliz cumpleaños que la pase lindo que bueno nada un abrazo fuerte te quiero mucho y ahora escuchen este mismo audio pero lo que sería en velocidad lenta escuchen bien estoy feliz cumpleaños negrita que la pase lindo que bueno nada un abrazo fuerte vieron que escuchándolo en velocidad baja deja de parecer un aullido de lobo y empieza a parecer un grito de mujer escuchenlo otra vez suban el volumen que el feliz cumpleaños que la pase lindo que bueno nada un abrazo fuerte bueno queremos escucharte a vos 11 27 84 107 3 que es esto para vos 11 27 84 107 3 en twitter abrís un hilo numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo de paso te invito a escribir así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal amigo así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal amigo así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal amigo así llegué a la última hora de numeral trasnoche paranormal amigo recuerden si te querés suscribir a Bebana Radio hacelo y ayudanos www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir en internet ahora www.bebana radio punto com barra me quiero suscribir cuando te suscribís recibís una clave para escuchar los programas grabados en cualquier horario para descargarte los programas en mp3 en alta calidad y coleccionarlos pero por sobre todas las cosas para aportar tu granito de arena en que podamos seguir haciendo este programa no tenemos ningún otro tipo de subvención así que suscríbete con tu membresía de 150 pesos por mes que sabemos que no es nada 150 mangos por mes si estás afuera de argentina también te podés suscribir por paypal o por western union un dólar y medio es más o menos podés escribirnos en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir tenés todas las opciones de suscripción si no enviame un whatsapp 11 27 84 107 3 quiero suscribirme 11 27 84 107 3 te respondemos por ahí quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 para los que quieran anotar el código de recarga bebanera para hacer una donación vas a un rapi pago vas a un pago fácil y le decís al cajero quiero ingresar 50 pesos 60 70 lo que puedas a este número anótalo 63 7 4 2 514 0 8 anota el número para cargar por rapi pago pago fácil 63 7 4 2 514 0 8 si querés descargarte el código te metes en whatsapp en el whatsapp de beban 11 27 84 107 3 descargate la foto de perfil del whatsapp de bebana ahí tenés todo un minuto y volvemos no se vayan son historias reales son historias paranormales y misterios sin resolver que intentaremos hoy empezar a descubrir cual es la verdad hoy usamos numeral tras noche paranormal paranormal amigo numeral tras noche paranormal amigo y vamos a hablar con ella que es investigadora periodista una buscadora de la verdad detrás del fenómeno ovni y de estos misterios como por ejemplo la mutilación de ganado un misterio aún sin resolver ella es viviana y está en vivo con nosotros viviana buenas noches muy buenas noches Héctor cómo están todos bueno acá ya expectantes por meternos de lleno en este tema que ya tiene muchos años no solamente en argentina sino en el mundo y que sigue siendo un tema de actualidad vigente porque aún hoy siguen apareciendo estos animales totalmente mutilados viviana así es este es un fenómeno sumamente misterioso que viene ocurriendo de forma frecuente desde el año dos mil dos en argentina produciendo la gran oleada de casos la lectura que yo hago sobre estos sucesos tan extraños y particulares es que no se sabe qué es y quién los realiza esto es lo más sorprendente que es absolutamente misterioso los facultativos consultados como los veterinarios y científicos en diferentes áreas presentan el mismo interrogante que yo y eso que ellos cuentan con más elementos científicos por supuesto para poder investigar bueno animales mutilados ¿cuáles son? han aparecido reportes de animales mutilados como caballos guanacos cabras jabalí animales de granjas como cerdos aves de corral también corderos algunas ovejas también animales domésticos como perros ¿no? y principalmente el protagonista es el ganado vacuno ajá y hay dos razas particulares de ganados que son los principales que aparecen en todos estos casos que son la raza de Hereford y la Angus no nos olvidemos que estos animales son de un tamaño importante y que pesan aproximadamente cuatrocientos kilos ¿no? son de gran tamaño y que presentaron diferentes características en estas mutilaciones en los lugares donde fueron evaluados en estos establecimientos rurales donde aparecieron estos animales y en ellos se pudo encontrar la falta de ligamento y la musculatura de la cara donde está la mandíbula y los molares superiores el globo curar los ojos ¿no? la oreja comúnmente de uno de los lados la falta de faringe la laringe un trayecto de la traque y la lengua y una característica es la limpieza exactiva de los huesos y oides la base ósea de la lengua y la falta de glándula mamaria y la falta de periné o recto vaginal también la ausencia de sangre no se encontró charcos de sangre en los primeros días de la muerte de estos animales no bajan al cadáver las aves carroñeras ni tampoco presentan las características de olores nauseabundos que ocurren en el transcurso de los días después de que un animal muere sabemos que el animal se descompone y demás y luego se acercan algunos animales depredadores en estos casos de los animales mutilados no es así mantienen la distancia los animales están expectantes observando y no bajan estas aves carroñeras es lo que llama mucho la atención se han documentado durante los años dos mil dos y dos mil tres muchísimos casos principalmente en la provincia de la pampa también han ocurrido en otras provincias inclusive en buenos aires pero los casos más documentados fueron en la provincia de la pampa por ejemplo en este año dos mil veinte ya vienen ocurridos cinco casos en febrero apareció una vaca mutilada en Bordenave cerca de a kilómetros de Eduardo Castex en la pampa también apareció los primeros días de junio una yegua y un ternero en general San Martín en la pampa a mediados de junio apareció también una vaca mutilada en Arauz en la pampa en la estancia La Soledad en Santa Isabel también se reportó la mutilación de un caballo ¿no? Sorprendentemente este animal fue encontrado por los estancieros cuando iban a ser alimentados esto ocurrió veinticinco de mayo también en la provincia de la pampa y últimamente los primeros días de junio en el distrito de Villariño en un campo cercano a Hombusta en la provincia también entre el oeste de la pampa perdón el oeste de Buenos Aires y provincia de la pampa Lindante en una zona rural también se encontró una vaca mutilada estos son los cinco casos del dos mil veinte pero hay otras características que me gustaría señalar si me permitís sí, claro adelante las particularidades de este fenómeno es el vaciamiento de los tanques australianos estos tanques enormes de agua que se le ponen para beber al ganado también los estancieros y vaquianos aseguran haber visto extrañas luces alrededor de los campos y las lagunas también la presencia del sobrevuelo de helicópteros negros muy característicos luego de la mutilación y el hallazgo del animal ya muerto intervienen en la investigación de estos casos diferentes organismos como por ejemplo el CENASA el Servicio Nacional de Sanidad y digamos calidad agroalimentaria el INTA la CONEA la Comisión Nacional de Energía Atómica la Policía Rural y algunas universidades son los principales organismos intervinientes en la investigación y en la documentación de estos animales existen también algunas otras particularidades que me gustaría señalar como principales que por supuesto a mí como investigador y como periodista me llamó mucho la atención es las causales del hecho hay algunas hipótesis que señalan que hasta el momento solo podemos especular porque presumiblemente algo está siendo realizado por alguien quizás experimentos genéticos quizás el origen militar secreto o quizás alguna inteligencia ajena a nuestro mundo o tan solo sea una mera campana de distracción para sembrar el pánico o la versión oficial del ratón rojizo sicudo que no convenció a nadie lo cierto es que aparecieron y fueron documentados algunos animales que han sobrevivido a la mutilación de ganado por ejemplo un ternero en el año 2010 en la provincia de La Pampa en el pueblo 25 de mayo también un caballo en el año 2012 en Araos en La Pampa una chancha en la provincia de Entre Ríos que pude ver los registros los videos que fueron realmente impresionantes y asombrosos con la parte izquierda de su cara totalmente mutilada y la oreja también y el animal sobrevivió y estaba extrañamente paseando por su corral y también fue hallado por sus dueños en el momento de que iban a alimentarlo también apareció una ternera en Realicó en La Pampa también que sobrevivió a la mutilación estas son evidencias vivientes de algo extraño que está sucediendo y que alguien es el responsable te digo nos quedamos hay muchísimas preguntas que seguramente los oyentes se deben estar haciendo ¿no? obvio y además yo te pregunto ya te hago una para dejar para la próxima lo más asombroso es el denominador común digo estas operaciones casi quirúrgicas estas mutilaciones son las mismas en los distintos animales digo y se vienen repitiendo a lo largo de los años por lo tanto hay un patrón acá que se repite claro claro sí sí hay un patrón muy significativo y algo también para mencionar que los cortes son netos significa que son limpios realizados por algún tipo de tecnología o algún tipo de especie de bisturí láser que a la vez que corta cauteriza la herida porque no se han encontrado sangrado ni manchas de sangre alrededor ni tampoco huellas de ningún auto o de ninguna persona y los animales aparecen como si fueran echados en el terreno desde arriba por la posición del cuerpo eso es lo llamativo ¿no? estamos hablando reitero de animales muy grandes de un gran peso 400 450 kilos que no son fáciles de movilizarnos ¿cierto? entonces por supuesto llama la atención inclusive hubo un caso que el animal apareció arriba de un poste claro Dios mío entonces alguien los arroja desde el aire ¿no? y la última que te hago ¿vos estás más cerca de pensar que tiene que ver con algún experimento secreto de humanos o con algo extraterrestre? mira es muy difícil esa respuesta porque se necesitan más datos para seguir investigando incluso he hablado con muchísimos colegas investigadores y por supuesto llama la atención que los estancieros y los vaquianos digan que han visto luces sobrevolar días antes o horas antes de que los animales aparezcan que son hallados 24 o 48 horas después de la mutilación ¿no es cierto? de muertos y por supuesto eso llama la atención ¿no? las luces y que fueron arrojados desde arriba si es tecnología militar no lo vamos a saber hasta que no pase un gran tiempo porque hay muchísimos misterios todavía por resolver y este es uno de ellos es Viviana Bryson y está en vivo con nosotros Viviana gracias como siempre ¿cómo hacen para encontrarte a vos en las redes? bueno me pueden encontrar en Twitter en Instagram y en Facebook con mi nombre Viviana Bryson Viviana con Belarga para dos veces Bryson con Belarga Y y a cualquier consulta que quieran realizar o enviar un material real para análisis tanto fotografía o material de video lo pueden hacer a Viviana Bryson arroba gmail punto com bueno ahí se conectan directamente con vos hoy usamos numeral trasnoche paranormal amigo para seguir tuiteando Viviana gracias como siempre y nos escuchamos la semana que viene así es un abrazo grande Héctor un abrazo grande saludos para vos también un abrazo Viviana Bryson en vivo una noche más con muchas preguntas numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo noche noche night noche noche paranormal noche noche Llegó el momento todos en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal amigo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal amigo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal amigo para suscribirse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos envían un whatsapp quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 esperamos tu whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 en mi cuenta de Twitter arroba Héctor locutor en arroba Héctor locutor hay un tweet fijado que tiene un link por 5 meses hasta octubre incluido 5 meses para suscribirte ahora a Bebana Radio y ayudarnos entra a mi Twitter arroba Héctor locutor y tenés el link si no me lo pedís por whatsapp quiero el link de los 5 meses con descuento al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 historia central retronoche de Marte lluviosa en el aire esta es la historia real de el nido del diablo una primavera hace muchos años en la provincia de Tucumán una persona hizo un pacto con lo más oscuro que puede existir a cambio de bienestar y trabajo lo consiguió pero a un precio muy alto historia verídica antes de empezar quiero contarles que significa la palabra ingenio se denomina ingenio azucarero o simplemente ingenio a una antigua hacienda colonial española con precedentes en las islas canarias con instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar ron alcohol y otros productos nuestra historia comienza en San Pablo una localidad de Tucumán llena de estos ingenios azucareros y de fábricas donde la gente del lugar iba constantemente a pedir trabajo el señor Nemesio Hernández era uno de los dueños más conocidos del lugar su poder era inversamente proporcional a su tamaño sufría de enanismo hipofisario medía 80 centímetros y cuando era chico producto de una traqueotomía mal hecha sus cuerdas vocales se destruyeron no volvió a hablar nunca más con sus propios medios tenía una laringe electrónica un dispositivo que se apoyaba en la garganta y con la cual hablaba con un tono robótico Nemesio era bravísimo todo le temían tenía muchísimos empleados la mayoría de origen extranjero bolivianos y peruanos pero había un empleado que era argentino Rubén Rubén era el jefe de personal quien recibía órdenes directas de don Nemesio Rubén tenía a cargo 300 personas pero una constante muy extraña azotaba a la fábrica cada semana un empleado desaparecía las explicaciones siempre eran parecidas seguro que renunció no ves que no quieren trabajar que falta de compromiso ciertamente el trabajo era muy sacrificado horas y horas bajo el sol y otras tantas adentro de la fábrica en el fondo de la inmensa fábrica había un galpón donde guardaban los rollos de nylon que utilizarían para empaquetar los envíos de azúcar que luego cargarían los camiones Rubén era el único que tenía la llave de la fábrica un día dejó olvidada su billetera con los documentos y como a la mañana siguiente tenía que hacer un trámite decidió ir a la fábrica en plena madrugada sin avisarle nada a Nemesio entró fue hasta fue hasta su oficina que estaba en un primer piso y cuando estaba por salir escuchó era extraño los gritos y los golpes venían desde adentro de la fábrica pero no había nadie ahí venían del galpón de empaquetado bajó y al llegar al lugar descubrió que la llave térmica estaba abajo algo había hecho saltar el disyuntor la puerta del galpón estaba entreabierta no dudó y entró en plena oscuridad hay alguien acá don Nemesio es usted silencio caminó un poco más y pateó algo era algo grandote como de goma tenía en su bolsillo una cajita de fósforos así que encendió uno y trató de iluminar eso que había pateado ya no estaba pero había rastros de sangre en el piso el olor era nauseabundo y de golpe un viento apagó el fósforo y algo tomó a Rubén de los brazos con mucha fuerza eran garras que se le estaban clavando al oído una voz deforme le susurró lo que más duele es cuando tengo que arrancar el corazón mientras late algunos prefieren que les parta el esternón y se lo saque por adelante otros prefieren que les abra los homóplatos y se lo saque por la espalda Rubén pudo zafarse y salió corriendo en dirección a la puerta eso lo perseguía justo cuando estaba por salir sin querer pateó un objeto que estaba en el suelo era una gorra una gorra verde que siempre usaba Tito un empleado boliviano Rubén llegó a su casa revisó los registros y efectivamente Tito era el obrero que se había quedado haciendo horas extras ese día siempre Don Nemesio le pedía que eligiera a un empleado por semana para que se quedara haciendo horas extras Rubén llamó a Don Nemesio Hola Señor acabo de ir a la fábrica hay alguien en el galpón de empaquetado me agarró me amenazó de muerte además encontré la gorra de Tito el muchacho boliviano que se quedó a cero horas extras ayer hay que llamar a la policía señor Tranquilo Rubén tranquilo nunca más vaya de noche a la fábrica y menos sin avisarme no vamos a llamar a nadie usted no vio nada ¿me entendió? no vio nada y le cortó Rubén no pudo dormir en toda la noche efectivamente llegó a la conclusión de que todos los empleados que se quedaban haciendo horas extras eran los que después desaparecían Nemesio decía que algunos habían sido despedidos por él y que otros no se bancaban la exigencia del trabajo lo cierto es que todas las semanas tenían que contratar a un nuevo empleado Rubén descubrió que el requisito era que no tuviera familia hombres solos y extranjeros todo muy extraño la semana transcurrió como si nada hasta que llegó el otro jueves donde otro empleado debía quedarse haciendo horas extras Rubén eligió a Daniel un chico de Brasil que hablaba perfecto español Rubén le advirtió te voy a dejar mi celular si ves o escuchas algo extraño me llamas ok ¿entendiste? Daniel aceptó esa noche tres y media de la madrugada sonó el celular de Rubén cuando atendió solo alcanzó a escuchar Rubén llamó a Nemesio y le volvió a cortar algo ocultaba a Nemesio Rubén decidió reunir a todos los empleados a la mañana siguiente afuera de la fábrica y les pidió que renunciaran todos que se fueran que algo malo iba a pasar ahí fue peor nadie quiso escucharlo y fueron a contarle a Nemesio Nemesio no despidió a Rubén pero lo citó la noche del jueves en la fábrica a las doce de la noche Rubén fue armado entró y la fábrica estaba completamente vacía desde la oscuridad se escuchaba la voz artificial del pequeño Nemesio bravo jesucristo salvador te equivocaste sos muy chiquito para hacerle frente a mi jefe señor está loco usted ¿quién es su jefe? desde la oscuridad se escuchó yo soy su jefe el padre de las tinieblas según el relato de Rubén un ser de tres metros con cuernos y una gran capa negra apareció detrás de Nemesio te unís a nosotros puedo darte lo que quieras Nemesio firmó el pacto y hoy es el empresario más poderoso de la zona vos ¿qué ambición tenés? Rubén contó que en ese momento cuando él se negó a pactar y empezó a rezar un padre nuestro la criatura empezó a gritar que Nemesio le pedía que se lo llevara a él pero que no podía hacerlo si no era su voluntad Rubén contó que el mismísimo diablo se comió a Nemesio y una luz intensamente roja lo cegó por completo hasta que él se desvaneció no recordaba nada más Rubén sigue preso desde entonces cumpliendo condena la policía encontró varias vainas servidas de su pistola en el lugar lo acusaron de asesinato del asesinato de Nemesio nunca apareció el cuerpo de Nemesio solo estaba su aparato fonador tirado en el suelo la justicia creyó que Rubén inventó esta historia para ocultar la verdad Rubén nunca quiso declarar otra cosa porque sostiene que la verdad es esta la que él contó y la que hoy yo te conté a vos la fábrica cerro hoy está abandonada en Tucumán la conocen como el nido del diablo acordate no creer no te salva de las consecuencias bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio en esta noche lluviosa horrible fría especial para trasnoche paranormal llegamos al final casi a las 12 de la noche y una vez más somos Trending Topic nacional y ustedes pueden seguir tuiteando numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo así pueden seguir tuiteando hasta las 3 de la mañana porque ya empieza el bonus que es el programa del martes pasado para seguir juntos también pueden también pueden ir a la tele a canal 26 trasnoche 26 pueden empezar a tuitear desde ahora numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y se pueden quedar con nosotros pero por sobre todas las cosas más que nunca suscríbanse a Bebana suscríbete a Bebana Radio y ayudanos a poder seguir al aire May re amigo suscríbete a Bebana Alto hizo 150p amiguito suscríbete por favor te lo pedimos de corazón una monedita para acá para Bebana para los pibes para la birra no para la birra no pero si para que siga con vida Bebana para la vida para la vida es en este caso para la vida con tarjeta de débito de crédito en efectivo como quieras podes ayudarnos es una donación voluntaria es una suscripción voluntaria así que te pedimos de corazón si es necesario vamos a llorar y nos vamos a poner de rodillas para que nos des esos 150 pesos por mes para que Bebana siga con vida mucho pero mucho tiempo más si señora y mucho pero mucho tiempo pasó desde anoche pero ya volvió nuevamente con no lo voy a mufar pero recién fuera del aire dijimos y bueno no lo digas pero lo voy a decir porque confío en que vas a ver que va a salir perfecto agarrate agarrate el huevito izquierdo está casi colgado del balcón para tener la mejor internet él que tiene el micrófono auriculares si lo pudieran ver para voy a hacer una locura para Banca 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 antes de presentarte voy a poner a grabar el zoom porque estamos enlazados vía zoom pero lo voy a grabar para que después la gente lo vea ahí está lo estoy grabando exactamente ahora si lo voy a presentar no puedo minimizarlo me dice si grabo bueno perfecto lo voy a presentar un toquecito lo saludamos así tiquitiquitiqui así ahí va lo vamos a presentar nuevamente a él que llega ya no volando sino conectado desde su propio búnker arroba sentu el águila bienvenido sentu querido como estás bravo muy buenas noches muy contento de acá nuevamente volando casi volando porque te iba al lado del balcón mirá bueno pero escuchá le vamos a contar a la gente que estás ahí volando se lee la peluca se le vuela la peluca porque ahí tenés la mejor internet de tu casa o no claro mirá me tuve que poner como allá me tuve que enganchar el pelo atrás claro tenés escúchame porque no nos vimos más desde que explotó esta cuarentena el pelo te siguió creciendo y no te lo recortaste no 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 lo dejo ya te dije onda Jesucristo que crezca largo y no sé si me lo corto onda Jesucristo o más onda Shigolo diría yo está un poquito más cerca de Shigolo que de Jesús no te quiero pinchar el globo no no si yo bajo 30 kilos voy a ser Shigolo si verdad no los bajes no los bajes por la duda no los bajes bueno estamos en vivo noche de martes y obviamente como siempre charlamos un rato con Shintu y para hoy elegimos un tema que a ver puede sonar este contradictorio al principio pero en realidad me parece que es como un camino que todos podemos recorrer que tiene que ver con llorar para limpiar a ver llorar para limpiar cada uno lo interpreta como quiere obviamente se trata de el llanto físico este concreto literal llorar para limpiar pero para limpiar que y la pregunta es si efectivamente a veces no hay otro camino que llorar para limpiar no digo esto de no te reprimas no te guardes llora llora que se vive Moria Kazan que dice si quieres llorar llora si quieres llorar llora que también tiene que ver con eso pero digo hay veces en la vida Centu donde el único camino para limpiar es llorar mira muchas veces este es la situación que más humanamente nos nos planifica y nos identifica con nuestra condición histórica en el tiempo y por otro lado eterna porque digo histórica y eterna mira esto lo tengo de un sabio chino una vez me lo comentó un médico me decía viste la zona si nosotros supuestamente tuviéramos salas físicas el lugar donde las salas se engarsarían con nuestra columna a esa altura ahí ahí justamente se alojan todas las lágrimas que nosotros no lloramos o sea en ese lugar preciso es el lugar donde nuestra capacidad de volar y de ir mucho más allá de lo que vemos sentimos y pensamos queda detenido o sea cuando uno llora está liberando y se está liberando y es una situación también si querés en cierta manera de poder tocar también el cielo porque no nos olvidemos que las simbolizaciones que hacemos del hombre con alas es lo que lo que simbolizamos cuando hablamos de los ángeles de lo angelical es entrar en una dimensión diferente es entrar en una dimensión donde todo está nivelado vamos a decir en la misma sintonía y la sintonía digamos de las lágrimas es la sintonía del amor la sintonía de la búsqueda de la armonía la sintonía de la paz y la sintonía también de la necesidad y la angustia de plenitud porque también nosotros lloramos por dolor por ejemplo la pérdida de un ser querido pero también las lágrimas nos acercan al cielo las lágrimas nos acercan al misterio de esa persona y las lágrimas también nos acercan a poder dar un abrazo sin tocar a la persona tocarlo desde un lugar más pleno de mayor plenitud en el amor por eso yo creo que la lágrima las lágrimas forman parte también digamos de la esencia de lo divino no nos olvidemos que Jesús lloró varias veces y creo que eso también forma parte de esto que yo te digo de esta condición que nos permite ser profundos y plenamente humanos no sé vos lo que opinas Héctor yo pensaba mientras te escuchaba en La Hija de la Lágrima el disco de Charlie García y pensaba también en cómo la lágrima formó parte de mi vida en un montón de aspectos que no tienen nada que ver con la tristeza por ejemplo yo tenía una profesora en televisión en el ICER que decía menos menos Héctor me decía menos menos una lagrimita dame nada más refiriéndose a que sea menos exagerado lo que sea y me parece que esto uniéndolo con lo que decías en tú yo sí pienso que la lágrima no es sinónimo de tristeza y que es un buen camino para canalizar una emoción a veces de dolor pero otras veces de alegría y que no hay que reprimírsela no no solo se llora en momentos tristes y es verdad que está asociada a la emoción del llanto está asociado a algo negativo pero haciendo caso a esta consigna que nos traías hoy o a esta frase o a este disparador llorar para limpiar a mí se me ocurre hacer la analogía de cuando por ejemplo en un día de lluvia como hoy no sé si los que tienen la posibilidad quizás de manejar e ir en el auto cuando está lloviendo una vez que calma la tormenta o no en el auto no necesariamente en el auto pero una vez que calma la tormenta y que deja de caer esa agua ese agua uno ve las cosas más brillantes ¿no se dieron cuenta? las luces se ven más brillantes se ve como si efectivamente todo se hubiera limpiado y uno puede ver las cosas con más claridad con un poco más de brillo y me parece que es una buena analogía para hacer hincapié en que es necesario a veces el llanto que no hay que reprimirlo que no no tiene uno que avergonzarse de eso sucedió siempre históricamente que al hombre los hombres no lloran ¿no? vos traigas una canción bueno yo te traigo otra Boys Don't Cry los hombres no lloran y porque los hombres no lloran y porque el llanto está asimilado a la delicadeza femenina a la debilidad quizás y el hombre no se puede dar ese lujo porque tiene que ser valiente y fuerte y no hay nada más conmovedor que ver a un hombre llorar cuando llora de verdad ¿no? cuando expresa esas lágrimas y no reprime esa emoción me parece que hay que hay que saber manejar nuestras emociones utilizarlas y y sacarles el máximo provecho porque para algo están claro así que coincido en que llorar limpia ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando ahora y que todavía tiene esa resistencia de de no llorar de no mostrarlo eso ¿no? porque también hay como un pensamiento para mí equivocado del llanto como sinónimo de debilidad y de no no voy a mostrar esto porque si no me van a sentir o me van a reconocer vulnerable bueno ¿qué le dirías a esas personas que todavía se resisten? mirá este que el vigor está íntimamente y profundamente unido a la ternura y para romper esa esa coraza que muchas veces nos imponemos te lo digo porque yo me lo he impuesto durante mucho tiempo de mi vida y lo he hecho con gran éxito he sido una roca y he sido un hielo un témpano ¿no? pero para romper eso que nos deshumaniza que muchas veces nos hace más que ser fuertes nos hace ser cristales lo mejor que podemos celebrar en nuestra vida es la posibilidad y la capacidad de ternura una de las cosas que tienen que ver con mi historia donde yo aprendí esta dimensión planificante de la humanidad es mirando una mujer embarazada cuando tuve la oportunidad como sacerdote de volver a mi parroquia a mi barrio a mi comunidad de San Ramón a mi santuario y pude tener la posibilidad de volver a estar con el misterio tan hermoso de la vida ahí volví a darme cuenta que mi existencia no sería plena si yo no permitía no permitía por supuesto con todo lo que implica la posibilidad de dejarme abrazar por la ternura porque no es una cuestión de que vos abrazas ojo ojo con los fortachones es una cuestión de que te abracen es algo diferente no es que vos contenés ojo ojo al piojo es que te contienen es cambiar de lugar al equilibrio y volver a ponerte en el centro de la historia que es el centro del amor ese es el consejo de Daría y soy no amor como diría Chavo si señor si señor es arroba centuelaguila en twitter arroba centuelaguila y tenés instagram también si es marco con k lo puse así porque el otro usó también el nombre marcopolo 2597 marcopolo 2597 mira que yo yo estoy aprendiendo todo este tema de la red gracias a ma y a vos claro yo soy un neófito en esto si estoy impulsionando en este mundo gracias a los dos maestros que tengo a mi a mi sola a mi sola arroba marco marco con k arroba marcopolo 2597 arroba marcopolo 2597 empiecen a seguirlo en instagram subiste fotos muy retro loco ahí viste y sabe por qué por 2597 es 25 de octubre del 97 fue cuando me ordené cura ah excelente eso es 2597 excelente bueno no uso la contraseña en ningún lado no es la contraseña de home banking cálmense busquenlo y déjenle comentarios también ahí por instagram arroba marco con k arroba marcopolo 2597 bueno si a ustedes les parece bien esta noche hace un frío llagarse llueve esta noche bariloche si yo me tengo que ir para el canal así que tengan piedad de mí numeral trasnoche 26 ya empezamos pero antes de todo eso la bendición de alejandro centurión bueno para vos que siempre nos permitís llegar a tu corazón a tu vida a tu historia y que llegas a nuestra vida a nuestro corazón a nuestra historia te pedimos que hagas propia la vida la palabra la presencia el rostro de José Luis Gedeón de Tony de Argus Gall y de cada uno de los que hoy elegimos emocionarnos elegimos que esa lágrima que está ahí celebrando tantas alegrías y también venciendo tantas tristezas nos venga a traer desde la nostalgia hermosa de nuestra vida una sorpresa y esa sorpresa es de una persona un momento una vivencia que vos quieras hoy rememorar agradecer y por supuesto también compartir y como lo compartís este justamente permitiéndote en este día volver a sentir en tu corazón emoción y esa emoción mi querido amigo mi querido hermano mi querida familia de manera es la que nos permite sentirnos abrazados no por Dios sino por el Dios de cada uno de nosotros el Dios que conformamos el Dios que nos unifica y el Dios que nos permite seguir sonriendo con una lágrima de plenito señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión este aplauso para todos ustedes bueno mañana volvemos ayer nos estaba escuchando la voz de nuestra radio Betty Michelli me encanta Betty la voz que dice escuchen escuchen que dice Bebana Radio bueno Betty es correntina pero vive en Los Ángeles ayer se subió al auto me dice obviamente tiene la app de Bebana apretó play y nos fue escuchando todo el viaje escuchándose a ella misma también así que le mandamos un abrazo que nos escucha desde Los Ángeles mañana es miércoles y a las 9 de la noche volvemos en vivo ustedes pueden seguir tuiteando ahora numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo mañana nos vemos hasta mañana chicos muchas gracias como todas las noches nos volvemos a encontrar Tomorrow Night Centurión mañana nos vemos también mañana empezando julio un mes patrio y empezando también una nueva etapa de este camino de vida que estamos llevando con vos con Mike con Héctor con todos con todos mañana debutamos en julio ahí ya están minutos de julio nada más chicos gracias por todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta que cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de Cento el Águila a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor llegamos al final este bloque está grabado ya pueden poner trasnoche 26 en canal 26 y pueden suscribirse los que no lo hicieron www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir el cuento de hoy se llama El problema un gran maestro y su guardián compartían la administración de un monasterio zen cierto día el guardián murió y había que sustituirlo el gran maestro reunió a todos los discípulos para escoger a quien tendría ese honor voy a presentarles un problema dijo aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo trajo al centro de la sala un banco puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa roja rosa y señaló este es el problema los discípulos contemplaban perplejos lo que veían los diseños sofisticados y raros de la porcelana la frescura y elegancia de la flor que representaba eso que hacer cual era el enigma todos estaban paralizados después de algunos minutos un alumno se levantó miró al maestro y a los demás discípulos caminó hacia el vaso con determinación lo retiró del banco y lo puso en el suelo usted es el nuevo guardián le dijo el maestro y explicó yo fui muy claro les dije que estaban delante de un problema no importa que tan bellos y fascinantes sean los problemas tienen que ser resueltos puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro un bello amor que no tiene sentido un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades solo existe una forma de lidiar con los problemas afrontarlos en esos momentos no tenemos que tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo el problema y vos que problema tenes que resolver bueno te lo dejo pensando podes escribir en twitter numeral trasnoche paranormal amigo numeral trasnoche paranormal amigo no todo eso cosa lo dejo que lo dejo es primero que lo dejo lo dejo es que lo dejo Gracias.